Los anuncios más comunes, bueno, en términos generales, pues son en contra de prestadores de servicios, como pueden ser mecánicos, sobre todo mecánicos, tenemos muchos mecánicos con problemáticas. Muy importante tu pregunta, porque por ahí recomendar que exijan a los propios proveedores, que son los mecánicos, que establezcan ahí todos los derechos o todo lo que nos están ofreciendo. Caso contrario, pues bueno, a veces vamos a tener un problema. Se nos ha dado mucho, desgraciadamente, que no piden el recibo de pago con los mecánicos. Entonces, algunos alegan, dicen, no, pues no ha lesionado porque no me ha pagado. Entonces, hay que ir formando esa cultura en materia de exigir los comprobantes y en virtud de hecho, pues que tengamos la posibilidad de nosotros como abogados del consumidor tener un comprobante en el cual podamos nosotros sostener que efectivamente ya se cumplió con la obligación del consumidor también, que es pagar. Porque si no, ahí vamos a tener una desventaja jurídicamente hablando para tratar de conciliar. Muchas gracias. A ti.